Amigos de las redes sociales, aquí nos podemos dar cuenta de que es el sistema de salud en Colombia, en Cúcuta, hasta donde tiene la corrupción llevada a la parte de la salud. Podemos mostrar que hay un asignamiento total para la asignación de citas. Yo creo que esto pasa en todos los puestos de salud del área metropolitana de Cúcuta. Hasta que la corrupción no acabe en Cúcuta, no dejan de presentarse estos episodios de las empresas, de los contratos amarrados en el área metropolitana. Amigos de las redes sociales para tvcúcuta.com y los demás medios de comunicación, informa Alex Ramírez.